¿Qué es la expectativa de la Junta de la Junta de la Junta? ¿Qué es la expectativa de la Junta de la Junta de la Junta? Después de mucho trabajo, mucho tiempo, muchos meses, donde hemos estado dando no solamente una batalla cultural, sino una batalla política, puntualmente acá en Cañada. Bueno, tuvimos la fortuna de que la gente me eligió para que otra vez lo represente en el Consejo con nuestro partido, con Fuerza Libertaria. y hemos venido acompañando a Javier en todo lo que fue esta gesta histórica y el domingo los argentinos tenemos una gran oportunidad de cambiar la historia. Así que allá vamos, ahí tenemos un candidato que realmente tiene propuestas para hacer ese cambio que hoy la Argentina necesita y que muchos están pidiendo y tenemos la posibilidad justamente de hacerlo este domingo. Tenemos la posibilidad de elegir entre la continuidad de este modelo empobrecedor, de este modelo que nos ha traído a tener más de 140% de inflación anual, de este modelo que nos tiene cerca del 50% de pobreza, de este modelo en el que cada 10 chicos, 6 son pobres, donde Argentina no crece con empleo formal registrado desde hace muchísimo tiempo y donde los únicos que se han visto privilegiados son los políticos. El ajuste sin duda va a venir pero no va a recaer sobre el sector privado, no va a recaer sobre la gente sino que va a recaer sobre los políticos donde a lo largo de todos estos años nosotros nos hemos empobrecido y ellos han sido los únicos que se han enriquecido. Esto se tiene que terminar, esto se tiene que terminar y yo creo que el domingo tenemos una gran oportunidad de que Argentina realmente empiece a cambiar. Lo acompañaste a Javier Milei en Rosario, nos decías ahora estarás en Córdoba, ¿hay un acto central en donde se va a realizar, horario? Sí, va a ser en el patio Olmos a las 7 de la tarde, todavía no está definido bien pero creo que va a ser algo similar a lo de Rosario, similar donde va a haber en un vehículo donde va a circular por algunos metros y después va a haber un acto a modo de cierre. Así que bueno, ahí lo estuvimos acompañando, bueno el martes no solamente en Rosario sino que durante todo el 2022 lo hemos acompañado en la costa, en Herli, en Córdoba, en Tucumán cuando vino a Rosario y a Santa Fe, así que bueno, obviamente después de tanto tiempo y de tantos lugares donde hemos estado, creemos importante estar hoy porque es el cierre de un ciclo muy importante y que justamente puede dar nacimiento a partir del domingo a una Argentina que deje de estar estancada y que vuelva a crecer a una Argentina que deje de tener inflación, una Argentina donde se le dé prioridad al que quiere producir, al que quiere trabajar, al que quiere invertir a una Argentina donde pueda salir a la calle sin miedo a que te maten por un celular o un par de zapatillas y donde todos los planes que vos tengas, todo aquello que quieras emprender que pueda realmente tener sentido sin que esté la pata del Estado encima tuyo. Así que bueno, los invito a todos al domingo a acompañar a Javier Milei en las urnas quiero agradecer, aprovechar, agradecer desde nuestro espacio a todos aquellos que se han sumado para fiscalizar, muchísima gente, realmente muchísima gente que hasta anoche tuvimos la última reunión presencial acá en nuestro local de la Valle 918 a fiscalizar, así que les queremos agradecer a todos los que se han involucrado gente común que realmente quiere un cambio para esta Argentina y que el domingo va a estar ahí para defender no solamente el voto de un partido de una alianza, no solamente el voto de la Libertad Avanza, no solamente el voto de Javier Milei, sino su propio voto y va a estar para defender su propio futuro así que bueno, los esperamos obviamente de todos aquellos en estos días a que quieran venir a buscar sus boletas, tenemos las boletas de Javier en nuestro local de la Valle 918 y reitero, les volvemos a agradecer a toda la gente que se ha sumado no solamente de Cañada, sino de toda la provincia de Santa Fe a fiscalizar a Javier Milei para el domingo